Esto que te voy a poner ahora, esto es una joyita. Mira, está aquí la santa inquisición completica, está aquí reunida. Con el propósito de avanzar con coherencia en la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024 y que involucrará a todos los sectores de su sociedad, afirmó el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, que, entre otros temas, analizó el aseguramiento político y comunicacional de las medidas anunciadas recientemente y la marcha de su cumplimiento. Primero, nosotros tenemos que estar convencidos de por qué estamos aplicando estas medidas y por qué son medidas necesarias. Espera un momento, Pippo, antes de que empiece. Una jane, cogerlo por el narizón, es hacerla así, mira, hacerla así. Mira, 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 mira. Mira, lo que son los efectos secundarios del Botox. Mira, parece un cambolero. Dice que las medidas son necesarias, necesarias para ellos que están en la quiebra. Corrigen profundas distorsiones y desviaciones estructurales que lastran el desempeño de la economía. Son medidas que están orientadas para el beneficio del pueblo. Pero otra vez. No, dime si le doy. No, 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 no. Con la repugnancia que él lo dice, que son medidas que son para el beneficio del pueblo. Dime si le doy. Dime si le doy. Es que le voy a dar, ve acá. Tiene la cara tan dura. Y la gente que está ahí que sabe que está mintiendo. Él sabe que está mintiendo. Todo el mundo sabe que está mintiendo. Lo que es decir, que esto es para bienestar del pueblo. Hay que ser descarado. Hay que ser sinvergüenza. Hay que ser malnacido. Crecemos en la economía. Si impulsamos la economía, si dependemos menos de las importaciones, si exportamos más. Y porque están en eso desde el 59 con la misma muela. Esa muela ya no la conocemos. Ya no engañas a nadie. Mira la viceministra esa como lo mira. Lo que tiene es ganas de coger el micrófono y metérselo. Mira por el hueco izquierdo de la nariz. Dios mío, caballero. Qué nivel de sí mismo. Vamos a la captación de visa que el país necesita. ¿Para quién es eso? Es que no puedo con él hacer. Es que yo no puedo con él. ¿Para quién es eso? Para ti y para todos ustedes. Y para todos sus hoteles. Y para todos sus lujos. Y para todos sus carros. Y para todos sus relojes. Y para todas sus mansiones. Sus viajes, sus vacaciones. Y sus lunas de miel. Eso sinvergüenza. Es para la población. Están orientadas a la... En serio. Es que yo lo quiero matar. Es que yo lo quiero. Es que... Es que me unas ganas. Me unas ganas de cogerte así. Pero mira con los dos dedos así por la nariz. Se dice... Mírale la cara de asco. Que ni él mismo se cree. Mira. Él no se cree ni lo que está diciendo. Mira. Mírale la cara. Es que tengo que darle. Es que tengo que darle. Me ha acabado. Y todavía en Cuba el que se lo cree. Si estamos buscando mantener mayor amplitud. Y consolidar la sostenibilidad. De las conquistas sociales. ¿Para quién es eso? Eso es para el pueblo. Sí, sí. Ya quítalo ya. El proceso tendrá como base. Los medulares conceptos planteados. Por el líder de la revolución general de ejército Raúl Castro Ruz. Señaló el mandatario que desde el mismo anuncio de las medidas. El enemigo buscó sembrar confusión, desconfianza y desánimo en el pueblo. Y de esa forma promover un estallido social en la nación caribeña. Está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros en las redes sociales. Nos llama enemigo. Pero quiere nuestros dólares. Quiere la remesa. Quiere más recarga. Quiere envío. Quiere tarjetas en dólares. Quiere hoteles en dólares. Y nos llama enemigo. Pero es amiguito. Oye. Enamorado platónicamente del dólar. No pueden vivir sin el dólar. Qué paradoja más grande que el supuesto sistema social, caballero. Más justo que según ellos no existe. Tenga que depender del cruel capitalismo. El socialismo sin el capitalismo muere. El capitalismo es como el agua para el socialismo. El socialismo por sí solo no puede vivir. Es un sistema parásito. Es que depende de los que generen riqueza. La vida del socialismo va a llegar hasta que los demás generen riqueza. El día que se acabe. El día según alguna vez no desapareciera. Miren ustedes. El capitalismo. O nos fuéramos todos los capitalistas. Todos los que tengan un pensamiento. Tú te imaginas que nos pudieran irnos por otro planeta. Y dejarle esto aquí a los comunistas. Oye. Cuando regresemos al año. Tenemos el planeta para nosotros solos. Es que mira qué contradicción. Que estos descarados que te hablan de bienestar social. No puedan hacerlo sin el dinero. Sin las divisas. Sin los dólares. Que genera el capitalismo. Después de todo son un fracaso. Para ello insisten en que lo que se está. Pero mirenle la cara a la gente caballero. Es que la cara de la gente. El semblante de las personas. Es que te lo dice todo. La diferencia es como cuando tú vas a una fiesta. Y vas a un funeral. Ahora mismo estamos en presencia de un funeral. Este es el funeral de esa dictadura. Díganme qué paquete neoliberal en el mundo. Empieza aumentando los ingresos de los trabajadores. De dos sectores de la sociedad. Como son salud y educación. Pero tú todavía sigues en eso. Claro que ningún país hace eso. Porque es que nadie emite papel sin respaldo. Dinero sin respaldo. Eso es peor todavía. Es que lo aprenden de todas las medidas. ¿Cuál va a ser la primera que van a aplicar? Subirle 200 pesitos. 200 pesitos que es un dólar. 200 pesitos que es un dólar. A los médicos, a los enfermeros. A los cirujanos que llevan 30 años. Para que la gente mira. Para entonces puede hacerle así. Mira. Hasta lo último. Ahora coge impuestos. Y ahora coge sube la tarifa eléctrica. Sube el transporte. Sube la comida. ¿Qué va a subir? Solamente con esta emisión monetaria. La maquinita imprimiendo más dinero. Lo que hace es que suba más los precios. Subirle el salario a la gente. Sin que suba la producción. Suben los precios. Porque hay más dinero que comida. Y va a subir el precio del dólar más todavía. Porque ahora los médicos van a querer comprar dólares. El precio del dólar se va a disparar. Deja que aprueben y le den el aumento ese a los médicos. Para que tú veas que ese mismo día el dólar va a subir 10 o 15 pesos. Porque los médicos cobrando. Van a salir corriendo a comprar dólares. Y como tienen dinero para comprar. Va a subir el precio del dólar. Por lo tanto esto no es un paquetazo. Paquetazo te voy a añadir. De todas las medidas. Hemos aplicado una. ¿A quién perjudica? A todo el mundo. Perjudica a todo. Porque es dinero que no sirve. Es papel. Elvira es el dinerito monopolio. No sirve. No funciona. Más inflación todavía. Más circulante. Menos comida y más papel. ¿A nadie? Obvio a usted, ¿no? Tú vas a ir en tus mansiones con tus carros, tus lujos y tus casas climatizadas. La gente es la que se va a volver loca a partir del día 2. Es un reconocimiento a dos sectores de los que tienen las funciones más importantes en la sociedad. Y es garantizar la vida, la salud y la educación. Ellos siempre se van, se van por la tangente, se van por la parte, mira, por la parte social, para tocarte el corazoncito. Son tan buenos. No se les ocurre nada que sirva. Y todavía se le dicen doctor. Yo creo que hay todos los argumentos que nos llevan a la convicción de que hay que defender las medidas, que hay que defender. Y que no es una convocatoria por un cumplido o por una consigna, sino porque tenemos de verdad las potencialidades para enfrentar estos procesos. Es que yo no puedo con él, es que no puedo. Él habla de momento, parece que se le acaba la cuerda. Ahora mira para el muerto oscuro este. Dice Rossi Molina, Canel, no tape los errores con ese aumento. Es que aumentar el salario es peor. Es dinero que nos vale. No entran más dólares, son los mismos dólares. Ahora es más dinero para comprar dólares. Porque en Cuba la economía está dolarizada, aunque ellos no lo acaban de reconocer. La economía en Cuba está dolarizada. En Cuba el que no tenga dólares no sobrevive. Y el que no se lo envía a la familia, mira, lo tiene que comprar por la calle. Por eso está en Mercado Informal, porque lo tiene que comprar por la calle. Y en cuanto cobran todos esos médicos que no podían comprar un dólar, ahora van a poder comprar dos con ese aumento. Van a salir corriendo los médicos a comprar dólares. Y como hay pocos dólares, la oferta es mayor. Va a subir. Fíjate, esto va a ser antes que hagan la subida de precios. La gasolina va a subir el dólar porque es que le estás inflando más la economía. Es que no hay que ser economista para darte cuenta de esto. El viceprimer ministro presentó un plan de acciones para el cumplimiento de las medidas aprobadas con siete objetivos generales que evidencian la verdadera esencia de estas disposiciones. Los objetivos generales definidos evidencian la prioridad y el alcance de las proyecciones del gobierno, que no son fundamentalmente de incremento de los precios. Ya lo de este tipo es demasiado ya. El día que Cuba sea libre, a este lo van a arrastrar por todas las calles de La Habana. ¿Cómo no va a estar basada en subida de precios si todas las medidas es de subir precios? ¿Hasta los aranceles han subido? ¿Hasta la tasa de cambio en los aranceles han subido? Pero será. Por suerte todo esto está grabado. No son fundamentalmente de incremento de los precios. No lo son. Sino que abarcan el necesario impulso a la actividad productiva, el incremento de la producción nacional, de las exportaciones e ingresos en divisas al país y la estabilización macroeconómica. Esta gente cuando se enamoran de una palabrita, son unos papagayos, las repiten todos uno tras otro, uno tras otro. Ahora es distorsiones, impulsar la economía y la macroeconomía. Ahora en eso es lo que están. Ah, y bueno, y que encontraron el camino. Al final encontraron el camino. Oraron proyecciones y acciones para la atención a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad. Al intervenir en la reunión, el primer ministro... Y la misma de siempre. Nadie se va a quedar desamparado. Todos los vulnerables, mira, la revolución piensa en todos sus vulnerables. Anoten vulnerables de Cuba para que le vayan a exigir a los ladrones. Manuel Marrero Cruz destacó el alcance de las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Es un tema ya que se convierte en política de país. Esto es de todo. Esto no es gobierno, nada más, esto es de todo. Esto no es un poco más de lo mismo. Esto es un proceso. No, no es más de lo mismo. Es que repiten lo mismo. No es más de lo mismo, pero sí repiten lo mismo. Parece, pero no es igual. Un proceso de transformación, del trabajo del gobierno en el país, de fortalecimiento de sus diferentes estructuras, como máximo responsable de los problemas económicos y sociales, que impactan directamente en el pueblo. Ya el pueblo no exige más de nosotros esfuerzo, sacrificio, consagración. No, 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 pero ya esto es demasiado descaro. Dice que el pueblo exige de ellos sacrificio, esfuerzo y consagración. Si ustedes son los que llevan 65 años pidiéndole eso al pueblo para usted darse la vida, que les da la gana. A propósito, ya tu hijo y el novio ya regresaron de la luna de miel. Su ladrón. Pues se lo voy a dar. Este también. Ven acá, ven acá. El pueblo exige a nosotros resultados. Todos los pueblos exigen resultados de sus dirigentes y eso es lo que ustedes no han tenido en 65 años. Recojan los chelines y váyanse directo. Entren ustedes en la prisión y suelten a los presos. Suelten a todos los jóvenes que tienen presos. Liberen a todos los presos políticos y entren ustedes mismos y ciérrense. Y mira, ahí voten la llave. Nosotros no hay muchas promesas que no seamos capaces de cumplir. En serio, es que le tengo que dar otra vez, es que le tengo que dar otra vez, le tengo que dar otra vez. Dice que ellos no han hecho promesas. Si ustedes están construyendo el socialismo hace 65 años y Cuba iba a ser el país que más leche iba a tener per cápita, iba a ser el país que más vaca iba a tener per cápita. Nosotros íbamos a exportar carne de reo argentina. Fíjate si ustedes han hecho promesas. Y eso es por hablarte unas promesas. Estamos esperando la promesa del vasito de leche para los niños. Ustedes no han cumplido, pero mira, nada. Pero absolutamente nada. Promesas sí. Promesas están haciendo desde que éramos un país en vías de desarrollo. ¿Se acuerdan de eso, caballero? Qué locura, por Dios. Nosotros hemos dicho que vamos a transitar momentos complejos. Hemos dicho que realmente la situación va a mantenerse. Las medidas no van a transformar de un día para otro, pero sí es la salida. Ellos saben que eso no es la solución. Te lo está diciendo la gara, cubano. No se va a resolver, pero es la salida. Tú sabes, la luz al final del túnel. Ahora ustedes van a entrar en un túnel. Esta gente ha encabado un túnel sin fondo. Al final tiene que haber salida porque todo lo que entra tiene que salir. Y se iba a ir poco a poco encontrándose soluciones y viéndose las luces. Claro, claro. La luz al final del túnel. Pero eso es en la medida en que nos unamos todos. Es la medida en que realmente todos nos sumemos. Marrero Cruz coincidió con el presidente al afirmar que el éxito de las proyecciones de gobierno dependerá ante todo de la capacidad que tengamos de implementarlas con efectividad. Díaz me hago, caballero. Ya montaron el circo. Ya tienen la carpa. Ya en pocos días. Mira, comienza la función. Ahora mira, vamos a ver qué tiempo van a aplaudir a los payasos. Esto está triste. Esto está fuerte. Llegan un mes tratando de manipular y hacerle creer a la gente que lo que viene es para mejor. Pero mira, al final los efectos se los va a sentir la familia cubana en el bolsillo. Se los va a sentir, mira, a la hora de la comida. Por mucho que tú que digas que se pare de decir que no es un paquete no liberar. Por mucho que se pare de decir que es a favor del pueblo, por mucho que ellos estén aumentando 30 pesos o un dólar a los médicos, el efecto se va a sentir en la comida. Y un pueblo con hambre es peligroso, bien peligroso. Y un pueblo con hambre es peligroso, bien peligroso.